En la derecha ¿Ya está? ¿Está grabando? ¿No? Pacho, ¿no es lo que? Lóquita, la pierna derecha ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! El esposo de 3 minutos ¡Ah! ¿Ya está? ¿Ya está vio? ¡Ay! ¡Ay! ¡No quita a la derecha! ¡Que no quita a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Qué 개 돼çu ! ¡Oh! ¡¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Viva! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.